Les traigo otro verso ilegal y esta vez de un personaje muy conocido de Gravity Falls vs el Hokage de los más poderosos en la historia, Bill vs Naruto, quien ganaría en un enfrentamiento a muerte Por un bando tenemos a Naruto, un personaje que fue desarrollándose e incrementando su poder aprendiendo técnicas y habilidades rotas, desde controlar su chakra hasta controlar la chakra de Zorro de 9 colas, el Kyuubi Poco a poco se fue adaptando, en cada batalla ganando, superando a enemigos que en ese entonces eran muy poderosos Ahora por el otro bando, un enemigo, un villano con un nivel muy alto que ha presenciado todo Gravity Falls Y ojo, aunque este ser parezca pequeño e indefenso, tiene pocas debilidades El ninja y este ser tridimensional tienen sus aspectos favorables Naruto tiene control total del chakra, al Kyuubi y al modo Barion También tiene una resistencia y técnicas formidables Aún así, no dan la talla para igualar, mucho menos para vencer a Bill Diferencia hay mucha y una de estas es la abarcación de destrucción Mientras que el ninja en su máximo poder podría destruir una luna entera El triángulo amarillo viaja entre dimensiones y mínimo podría destruir planetas enteros Sus técnicas o habilidades que tienen cada uno son muy diferentes Por un lado, Naruto se basa más en chakra, una energía vital Pero Bill va más allá del humano y lo superhumano Es un ser que tiene magia y algunos controles de conceptos Naruto no, y de por sí ya sería el perdedor de este versus Y de por sí ya sería el perdedor de este versus